Parecía que el 2023 sería un año en el que el mundo tendría puestos los ojos solo en la princesa Leonor. La joven royal finalizaba su curso de bachillerato internacional y alcanzaba la mayoría de edad, con todo lo que eso implica a nivel institucional. Sin embargo, la infantasofía supo cómo acaparar la atención del mundo de una manera muy particular, desmarcándose de su hermana. El 29 de abril cumplió 16 años, y con ello sabía que una nueva etapa en su vida comenzaba. La confirmación celebrada en la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Arabaca que tuvo al rey Felipe como padrino marcaba el final de un camino. Pocos días más tarde visitaba el UUK Atlantic College de Gales para acompañar a Leonor en el acto de graduación de esta institución, además de recorrer las instalaciones que pronto la albergarían en su nueva etapa como alumna. El recorrido de la infanta Sofía en 2023 Antes de instalarse en Gales, la hija menor del rey Felipe acompañó a la reina Letizia en lo que era una de las citas más importantes a nivel deportivo en Sydney. Donde se diputó la final del Mundial Femenino de Fútbol donde la selección española se consagró campeona. Esta cita dejó postales que pocos imaginaban, las cuales generaron más debate. Casi sin darse cuenta, la Benjamina de la familia real comenzaba a transitar una de las etapas más relevantes a nivel personal. Adaptarse a su nueva vida en Gales parecía todo un desafío. Sin embargo, quienes la rodean sostienen que la joven royal sacó a relucir sus mejores virtudes. Demostrando no solo que es muy estudiosa, disciplinada y responsable, sino que además tienen un gran carisma con el que conquista a su paso. Se espera que, en este receso por Navidad, la infanta Sofía aproveche la oportunidad para ponerse al día en lo que es su vida familiar. Este año, los compromisos de Zarzuela colmaron la agenda de momentos trascendentales para la casa real, y si bien la familia real lo vivió en completa comunión, se espera que este paso les permita recobrar la intimidad que siempre presumen como clan. La herencia que el rey Felipe deja en manos de la infanta Sofía Si hay algo que genera mucha inquietud en el público es la altura de la infanta Sofía. El rey Felipe mide 1.97 metros, mientras que su hija menor alcanza 1.75 metros. Sin lugar a dudas, esto obliga a la joven royal a no usar tacones en actos protocolares para no marcar diferencia con la princesa de Asturias. ¡Gracias!